No te quedas No te quedas No te quedas Aunque te vistas de cera No te quedas No te quedas No te quedas Llegó el culo Es para afuera que va No te quedas No te quedas No te quedas Buenas que estas Y buena Buenas que estas Buenas que estas Buenas que estas Aunque te vistas de seda, vos no te quedas Aunque te vistas de seda, vos no te quedas Aunque te vistas de seda, vos no te quedas Aunque te vistas de seda, vos no te quedas Por estar invitándome Por tocar como mi bajista Por invitar a mi pianista Por invitar a mi tocachimbo Por estar haciendo lo que hace mi tropeta Por invitar a mi conguero Por estar tocando como capellais No fue el maestro No te va a quedar modo No te quedas Por hacer lo que hace Cachim, el blanco, el lobo No te quedas Por hacer lo que hace Vígalo No te quedas Te va a quedar modo No te quedas Buena que da 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 Por invitar lo que hace Todos los jugadores Te va a quedar modo Pa' que no hay gente Sebra